¿Sabías que existe una conversación transcrita de Tite Kubo, creador de Bleach, y Gege Akutami, creador de Jujutsu Kaisen? Esta aparece en el fanbook oficial de Jujutsu Kaisen, y a continuación te la voy a leer. Para que pueda ser entendida, cada que hable Tite Kubo, pondré una imagen de Ichigo Kurosaki con el nombre de Tite. Tomaré una pausa y cuando hable Gege Akutami, pondré una imagen de Itadori con el nombre de Gege. Como la conversación es bastante larga, la dividiré en dos partes. Y esta es la primera. Esto comienza con un pequeño prólogo que dice, Es innegable la influencia que las obras de Tite Kubo han tenido sobre Akutami. A petición del segundo, o sea de Gege, los reunimos a los dos para llevar a cabo una entrevista de leyenda. Aquí tienen esta conversación donde ambos hablan apasionadamente sobre manga por primera vez. A lo largo de 10 páginas. Esta conversación entrevista comienza con la premisa de Gege diciendo, Bleach fue el que me hizo fijarme en el extraordinario trabajo de los mangakas cuando lo leí en cuarto año de primaria. Con esto intuimos que Gege es una persona joven aún. El entrevistador les pregunta a ambos, ¿Es la primera vez que ustedes dos conversan? Sí, esta es la primera vez que hablamos como Dios manda. Pero hace tiempo fui a presentarme con Kubo-sensei en una exposición de la Jump. Sí, fue algo muy rápido. Aquella vez me comentaste que habías comenzado a dibujar manga por la inspiración que recibiste de Bleach. Pero yo te contesté que tu mayor influencia debía ser más bien Togashi-sensei. La verdad es que estaba muy nervioso y no me pude expresar bien. Pero lo que quería decir era que Bleach fue lo que me hizo fijarme en el extraordinario trabajo de los mangaka. ¿Ah, sí? Cuando estaba en cuarto de primario, mi hermano mayor solía comprar la Weekly Shonen Jump. Pero no me dejaba leerla porque lo que compraba él solo era suyo. Una vez tomé un ejemplar a escondidas cuando él no estaba. Ese resultó ser el que contenía el primer capítulo de Bleach, el que me causó una impresión muy fuerte. Y me hizo pensar en lo asombrosos que eran los mangaka. Creo que eso fue el primer catalizador. ¿Y a partir de entonces seguías Bleach cada semana? No. No era tan fácil leerla a escondidas cuando no estuviera mi hermano. O sea que cada vez lo tomaba sin permiso. Sí, después de eso hubo algo que me hizo considerar convertirme en mangaka. Cuando estaba en quinto de primaria nos mudamos de la prefectura de Iwate a la ciudad de Sendai, en la prefectura de Miyagi. Me sorprendió mucho que uno de los compañeros con los que comencé a llevarme bien en la nueva escuela estuviera dibujando manga. Eso me hizo pensar que el arte era para ser creado y no solo para disfrutarlo. ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que no te gustaba dibujar cuando eras más pequeño? No dibujaba nada a menos que fuera una tarea de la escuela. Para ser honestos, no me había llamado tanto la atención como para decidir si me gustaba o no. Hay algunos mangaka que tuvieron una infancia similar. Sí, así era yo. Por eso empecé a dibujar manga igual que mi amigo. Y eso fue el origen de que quisiera ser un mangaka. Me parece muy interesante. Pero fue completamente lo contrario a mi caso. Cuando yo estaba en segundo o tercero de primaria me gustaba mucho el anime Gegegege no Kitaro. Lo que hizo que empezara a leer también su manga de la editorial Kodansha. Su influencia hizo que me la pasara dibujando bocetos. Hasta les agregaba sombras a los dibujos de los monstruos yokai. Dibujaba con el propósito de convertirme en mangaka. Wow, tenía su objetivo bien firme en mente desde pequeño. Luego el entrevistador dice, ¿qué fue de la colección de poemas El Gigante de las Nubes? Akutami Sensei usted mismo reveló en un capítulo extra de Jujutsu Kaisen que cuando estaba en la secundaria escribía poemas inspirados en Bleach en una colección titulada El Gigante de las Nubes. Sí me acuerdo de eso. Lo vi en algún lado. Disculpe todo el escándalo al respecto. ¿No lo trajiste contigo el día de hoy? No, la verdad es que ya no lo tengo. Sé que esto le va a dar un poco de miedo, pero no sé dónde esté ahora. ¡Qué terrorífico! Ese cuaderno, además de poemas, también contenía bocetos. Se lo regalé a un amigo que dijo que lo quería. En ese entonces, no se me ocurrió que podría convertirse en el futuro de una pieza de mi pasado oscuro. O sea, en un posible peligro. Se lo di así nada más sin pensar. ¡Qué miedo! ¿No tiene su contacto? No, espero que ya haya tirado ese libro a la basura. Luego se recalca que Gege dibuja a propósito de una manera que parezca analógica, aunque lo haga digitalmente. Akutami-sensei, ¿qué tipo de pluma digital usas? Yo últimamente me cambié al método digital, aunque quiero que se vea analógico. Pero no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Mi pluma digital? Sí, las ilustraciones en color las haces completamente en digital, ¿no? La verdad no soy tan bueno trabajando digitalmente. Ni siquiera soy capaz de crear nuevos pinceles por mí mismo. ¡Ah, yo tampoco puedo! Los probé todos uno por uno y simplemente uso los que van mejor conmigo. Igual yo, pero tu arte parece que tiene un toque muy analógico. La otra vez que nos vimos me sorprendió mucho que me comentaras que dibujabas en digital cuando te pregunté si lo hacías analógico. Dibujo a propósito de una manera que parezca analógica, aunque lo haga digitalmente. Su comentario me hace muy feliz. Entonces, ¿ese toque tosco que le das es por esa razón? La cosa no va por ahí. La verdad es que siempre trato de dibujar con mucho cuidado, pero no me sale bien. Vaya, y yo que creía que era un toque especial que le querías dar al arte. Según yo, estoy dibujando con mucho cuidado, pero en el resultado final del arte no se ve para nada de esa manera. Mira, me parece bastante impresionante que el resultado parezca que lo dibujaste de la manera tradicional cuando en realidad lo hiciste digitalmente. ¿Has dibujado en analógico anteriormente? Las historias cortas que hice antes de que comenzara la serialización las dibujé de la manera tradicional, pero me percaté de que nunca obtendría una serialización con ese arte. De modo que me cambié a digital. La verdad es que yo quería seguir dibujando de manera analógica, pero no quedaba como yo quería con las plumillas G. Y eso me causaba mucho estrés. Eso hizo que por un tiempo huyera de los manuscritos finales y me pusiera a crear un montón de storyboards. Las plumillas G son muy incómodas, ¿verdad? Sí, en serio no comprendía por qué todos les gustaban. Pensaba que debió haber una oportunidad de mejorarlas durante todos los años que han estado en uso. Sí, mientras yo leía la Jump, yo también llegué a preguntarme si en verdad dibujaban sus mangas con esas plumillas. Es cierto que las plumillas G son muy difíciles de usar. Lo sé muy bien porque una vez traté de regresar a los marcadores. ¿O en serio? Hace mucho escuché que había mucha gente que dibujaba con plumas de punto fino. Una vez intenté dibujar con ellas, pero las descarté porque el resultado no se parecía a nada que hubiera visto antes en la Jump. Luego el entrevistador dice, Akutami Sensei, ¿qué impresión tiene usted de Kubo Sensei? La impresión que tenía de él a través de su obra y de su arte era de ser muy elegante. Y cuando lo conocí reafirmé esa impresión. Así que me sorprendí de que la obra coincidiera tanto con el autor. Kubo ríe y dice, Cuando yo leía tu obra, me imaginaba que debías tener una personalidad retorcida. Y eso me parecía maravilloso. Al leer, uno puede echar un vistazo a la forma de ser y la personalidad del autor. ¿No lo creen? Akutami se ríe. Pero ahora que nos volvemos a ver y nos hemos sentado a platicar, veo que eres una buena persona. Sin embargo, me parece mucho más tenebroso que una buena persona dibuje un manga como ese. Ahora que soy mangaka, me propuse portarme bien. La gente de mi generación tiene la idea de que los mangakas son personajes excéntricos. Por eso mismo quiero que la impresión que la gente se lleve de mí es de que soy una persona responsable. O sea que quieres aparentar que eres un humano perfecto. Se ríe. Hablas formal y con mucho respeto. Por eso tenía curiosidad de conocer cómo eras en verdad. Simplemente he madurado con la edad. Dependiendo de cómo hables, la gente te puede perder el respeto. Tiene mucha razón. En la universidad entré en contacto con gente mayor que yo y empecé a hablar con más respeto. Y ahora que trabajo y tengo mi propia serialización, decidí portarme bien en sociedad. ¿También eres así cuando estás con tus amigos? Trato, pero la mayoría de las veces es un ambiente más informal. Vaya, es cierto que hablas con mucho respeto, pero de todas maneras siento algo de la curiosidad que se desprende de tu obra. Kubo se ríe. El entrevistador interrumpe y pregunta. Kubo-sensei, ¿cuáles son sus personajes favoritos de Jujutsu Kaisen? Y bueno, en esta pregunta me detengo. Si quieres que continúe esta entrevista conversación en una segunda parte, déjame tu like y dímelo en los comentarios. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los Expreso, los Latte y especialmente a los Capuchino. A Fakuel, Anikun y Kusanagi por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. También está el super gracias que puedes dar en cada video para ayudar al canal. Te invito a que pases a mi otro canal llamado Ventana al Infinito, donde dedico tiempo a temas científicos y algunos filosóficos. Podrás encontrarlo en la descripción del video. Sígueme en mis redes sociales, regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.